Música Muy buenas a todos que dice la banda Bienvenidos a Star Citizen El videojuego que está desarrollando La gente es World Space Industry Que está haciendo realmente un trabajo impresionante Y este video Va a ser algo Corto pero van a ser varias Una serie de varios videos Ya que me han La gente de World Space Industries Han agregado a mi cuenta Un montonazo de naves Así que les voy a estar trayendo Videos cortitos Probando las distintas naves Así que vamos a empezar en este primero Dos navecitas Para que vean, disfruten y ustedes saquen sus conclusiones En un rato nos vemos Muy bien acá tenemos la primera Es la Aces Average Aces Average Stalker Es un Una nave que parece más un transbordador espacial O sea más algo de lo que estamos acostumbrados Realmente un diseño muy bonito Un diseño muy aerodinámico Tiene una importante torreta delante Una tipo las Gatling Tenemos láser ahí también Y tenemos misiles Que tiene un misil Aparentemente un misil térmico Porque tiene una cabeza distinta a este Pero bueno vamos a ver su interior Antes de salir a probarla Vamos a ingresar por la parte de atrás No se abrió Ahí está Ahí está Se puede ingresar también desde el costado Tipo casa Desde acá creo que se puede ingresar A ver O del otro lado No se ingresa solo desde atrás Bueno Está muy bien Tiene un diseño muy bonito Realmente Los propulsores son muy Más modernos A lo que está acostumbrado Star Citizen Yo creo que es una nave rápida Tiene compartimientos acá Para llevar como pasajeros Ahí está Muy bien ¿Dónde me metí? Me había metido en un Tiene como un compartimiento arriba Me había metido en algo arriba No se Vamos a abrir entonces acá Ahí está Ahora sí Estaba mal parado antes Cuando abrí la puerta Pero eso hizo esa cosa extraña Ahí tiene la El obstáculo para dormir Para el piloto De este lado no hay nada Y bien La cabina del piloto Muy bien Vamos entonces Perdón que despegué medio Torcido Estaba todo el mouse Corrido No me di cuenta Vamos a probar Vamos a darle Unas vueltas a esto Y vamos a ver Y vamos a ver Cómo se comporta Ahí está Cerramos el tren de aterrizaje Casi Aceleró de golpe Casi me la pegó Proximity alert Ya lo sé Ya lo sé Es bastante ágil Por lo que pueden ver Muy bien No me quiero llevar Puesto a ninguno De estos muchachos Que están saliendo Por acá Pero sí Fíjense que es una nave Bastante rápida O sea No tan rápida Como otra ¿Sí? Cuando el afterburner Llega a 695 Tiene una Una linda estética Ahí el afterburner Me ha prendido La torreta es móvil No sé si me van a Me van a tirar la bronca Por disparar acá Vamos a dejar que un poco más Pero vamos a probar No, todavía no puedo disparar No, no se me permite Disparar en esta zona Pero bueno Tiene una torreta Y dos láser a los costados Así que Es una nave Bastante fácil De maniobrar Bastante rápida Ahí Eso estaba Quería probar Si provoca O sea Se mueve rápido Pero no es lo suficiente Como para provocar Un desmayo Al instante ¿No es cierto? O sea Tiene Tiene un buen lapso Así que Bueno Vamos a volver Vamos a enterrizar Ahí Si movemos Con el afterburner Si es como que Causa un poco más Bien Vamos a frenar No frena Guarda con eso Atentos Es una nave Que frena muy poquito Vamos a enterrizar No he visto Que me activen Ahí Ahí tengo uno Bien Atorrizamos Ahí está El afterburner Que son tipo Ruedas Bien 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 Una nave Ligera Bastante Con capacidad De carga Un Lindor Tiene misiles Tiene una torreta móvil Y torreta fija Así que bueno Esta Fue La Aegis Aegis Average Stalker O Aegis Average Stalker Como quieran decirle Así que bueno Ahora vamos a Probar Otra de las naves La que sigue Que es la Aegis Pero Elyadius Que debe ser No sé si sería Esta misma Otra versión Pero ahora La vamos a ver Bueno Ahí está La Aegis Gladius Es una nave Bastante Con una pinta De caza Importante Es De un diseño Similar O sea Es un diseño Distinto A la Aegis Que vimos anterior La Average Stalker Fíjense que Esta tiene Mucha pinta De caza No se puede abrir La parte de atrás Pero tiene como Una Pequeña nave Abajo Es un tanque De combustible Aparentemente Pero tiene Forma de nave Es una cosa Extraña Pero bueno Esta tiene Una pinta De caza Importante Tiene Varios misiles Tiene Los comunes Tiene estos Un poco más pesados Tiene una Torreta Aquí A un costado Esto Que será Esto No Es parte De la nave Parte del diseño De la nave Es otro muchacho Ahí Examinando La Aegis Gladius Realmente una Una nave Que tiene mucha pinta Vamos a ingresar Vamos a entrar Al asiento Del piloto Evidentemente Esto es un Casa puro Porque no tiene Bodega de carga Ni nada Bueno No hizo Se salteó La animación De la escalera Una cosa Media extraña Prende todo Muy bien ¿Qué hace Papu? Si te mete un tiro Ahí con la torreta La torreta Tiene un alcance lindo Bien 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 ya Se mueve Bastante sensible Vamos a levantar Un poco más Muy bien Ya saqué El Público enemigo Enemigo público Está muy lejos Eso no lo vamos a ir A crecer Pero estamos Poniendo el Afterburner Llega A una velocidad De 660 Similar a la anterior Sin el Afterburner A ver A cuánto Viaja A 220 Un poco más rápida Que la nave anterior Es más pesada Si Tiene Quiense que Es más pesada Para girar Aunque Me deja Sin sentido Rápido Bien Me han puesto La musiqueta No se si viene Se viene hasta de acá El enemigo Que onda Pero Si es bastante Maniobrable Pero Se nota Que es Más pesada Se nota Que es un Casa Importante Porque Es mucho más pesada Que la anterior En cuanto a las maniobras Bien Empieza Perfecto Tiene Las turbinas Tiene un lindo diseño Es una Muy linda Nave Realmente Es una de esas naves Que vos decís Correte Porque viene La Aesis Gladius Vamos a Aterrizar Entonces Nuevamente Vamos a Preparar Ya para ver Las otras Las otras naves Oh Ya que este Es un Casa Ya que es un Casa Vamos a probar Su potencia De fuego Quantum Travel Iniciated Vamos a hacer un salto De Quantum Travel Vamos a ver como Vea Hace rato Que no No Entro en una Escaramosa No se Cuantos eran Tampoco Supongo Que si era uno Solo Bien Está bastante lejos Estaban muchachos Está a 430 Kilómetros Todavía En el medio De una zona De asteroides Con el Aster Runner Como pierde La conciencia Rápido Yo creo que Voy a tener que Juntar plata Y comprarme Un traje Mejor Que me ayuda A resistir Un poco más Un traje De piloto Mejor Porque tengo El traje De piloto Estándar Y con este Es como Que con los Movimientos Bruscos Cuando estoy A toda velocidad Se marea Bastante Vamos a continuar Con el Aster Runner Un poco más Hasta llegar Bastante más cerca Es un Acá que hay más luz Se la ve mejor Un diseño Impresionante Es raro El diseño Que tiene Porque fíjense Que de un costado De la derecha Pareciera Que tuviera El alien Completa Es una cosa Es una cosa extraña Pero bueno Bien Está Aquí está En el planeta Ese muchacho Está en la luna Porque me faltan 370 kilómetros Acá Ya podemos Probar Las armas Se dispara Dispara Una velocidad Impresionante La torreta Una buena Cadencia de tiro No sé si Podría disparar Algún misil No Si no tengo Un target No voy a poder Disparar un misil Tiene dos torretas A los costados Pero no Se está disparando Estoy probando Porque no me acuerdo Si había una tecla Para seleccionar No Ahí lo que hice Fue desbloquear Ah Tiene un rango Importante La torreta Para girar Bien Eso es bueno Aparentemente Está en el planeta Ese muchacho Efectivamente Así que bueno Vamos Creo que Vamos a dejarlo acá Porque está muy lejos No voy a llegar No puedo No puedo Seleccionar Para un salto Así que bueno Por acá Creo que voy a dejar La prueba De este casa Porque realmente Está muy lejos No creo que llegue más Faltan 300 317 kilómetros Y es como que Ahora ya no se acerca Antes se acercaba Mucho más rápido Ahora ya como que No Quizás esté del otro lado Del otro lado del planeta Realmente no sé Y supuestamente Esta creo que es la luna La que se puede bajar Pero Tarda demasiado Así que Por acá lo voy dejando Quizás le siga Un rastro más Y si veo que Llego Puedo autorizar O algo Vuelvo Vuelvo con Lo que sigue Así que nos vemos En un ratito Quizás Y si no Nos vemos en el próximo Episodio con las naves Que faltan